hola capricornio cómo estás espero que te encuentres bien en el día de hoy bienvenidos a mi canal soy alma y vamos a iniciar tu lectura capricornio vamos a hacer una lectura que creo que te pueda gustar vamos a profundizar en el tema sentimental a través de estos oráculos que tengo aquí preparados capricornio vamos a ver qué es lo que puede estar oculto en un futuro próximo en el amor qué es lo que está oculto en estos momentos para capricornio en su futuro sentimental bueno aquí nos están diciendo que que bueno tú posiblemente estés en una relación bastante tóxica o vayas a estar más adelante en un futuro en una relación un poquito tóxica o que se vuelva tóxica y te están avisando mucho cuidado porque puede haber un susto con un de embarazo puede que os tengáis que hacer una prueba de embarazo porque vas a estar con inseguridad con miedo de si estás embarazada bueno pues aquí cuidado con esto hay que bueno prevenir antes tomar las precauciones de acuerdo y si es algo que no se desea se pueden tomar las precauciones aquí nos dicen que tú vas digamos a tratar de averiguar algo que ahora desconoces pero que más adelante sí que vas a tener constancia de esto es posible que ahora te tengas que mantener como un poco en secreto un poco callado un poco callada hasta que las cosas empiecen a manifestarse con más claridad no digamos que debes de ser discreto discreta pero que tú vas a encontrar las pruebas que vas a pillar a esa persona en un engaño digamos que vas a atrapar a esa persona por lo tanto creo que cuando tú tengas estas estas pruebas cuando tú encuentras las pruebas aquí nos están diciendo que tú te apartarás de esta persona que es tóxica la alejarás de tu vida es como que tirarás dejarás en la basura todo eso aparcado esa relación tóxica esa persona te apartarás te retirarás bueno aquí te vas a dar cuenta con el paso del tiempo que hiciste una mala elección y que era una persona bastante falsa y que bueno jugó contigo sobre todo te diste cuenta en fechas señaladas te vas a dar cuenta y es cuando vas a descubrir también la falsedad de estas personas en alguna fecha señalada y también te habla de que esta persona se va a mostrar con doble identidad puede que algunos conozcáis a una persona a través de las redes sociales con un perfil falso por lo tanto vas a darte cuenta que has hecho una mala elección porque nosotros somos los que elegimos un poco a las personas que queremos que estén en nuestra vida y las que no queremos que estén en nuestra vida aquí nos dicen que muchos capricornios vais a estar esperando un nuevo comienzo algunos puede que vayáis a ser papás más adelante estamos hablando de lo que está ahora mismo oculto y estamos viendo lo que está oculto en tu futuro entonces aquí nos hablan que en un futuro hay un nuevo comienzo una nueva vida que muchos seréis papás bueno vamos a ver también como tenemos muchas esto es una lectura general y nos podemos encontrar con muchas situaciones distintas cada uno está viviendo una situación completamente diferente vamos a ver ahora para las personas a lo mejor que han iniciado una relación hace poco tiempo una comunicación reciente y tienen dudas y quieren saber qué es lo que siente o qué es lo que piensa su persona de interés vamos a ver bueno pues mira para algunos capricornios aquí muchos que os preguntáis qué siente o qué piensa esa persona de interés dice la verdad será un trago amargo sé que he estado sé que te he estado distrayendo quiero compartir mi felicidad contigo nos reuniremos algún día parece ser que bueno esta persona está recapacitando puede que haya tenido una actitud inmadura y esta persona está recapacitando y esta persona entiende ¿no? que a lo mejor te ha hecho como perder un poco el tiempo y dice sé que te he estado distrayendo ¿no? y ahora como que va a tener las cosas claras y dice quiero compartir mi felicidad contigo nos reuniremos algún día puede que esta persona vaya a intentar tener algo de compromiso algo serio algo importante contigo es lo que puede estar pensando vamos a ver algunas personas que estáis en en una relación sentimental de hace mucho tiempo vamos a ver para algunos de vosotros bueno aquí nos dice eres mejor persona que yo puede que esto lo estéis pensando algunos de vosotros o vuestra o vuestra pareja ¿no? se sienta que sienta que tú eres mejor persona o que actúas de mejor manera ¿no? aquí también es empezar a entender el por qué cada uno ha actuado como ha actuado es ponerse en los zapatos de los demás es comprender y aquí dice veo tu versión de la historia es empezar a tener un poco de claridad ¿no? y aquí nos dice asuntos pendientes todavía tenemos cosas que resolver y que discutir creo que todavía hay un gran trabajo por delante hay un gran trabajo por hacer en esta en esta conexión y es importante reconocer ¿no? que se pueden mejorar las cosas y que debemos de de resolverlas ¿no? y que debemos de abordar esos asuntos que tenemos pendientes ¿eh? hice contrato del arma las lecciones que aprendí de nosotros nunca las olvidaré esto ha sido un aprendizaje para los dos un aprendizaje los dos habéis aprendido los dos habéis crecido juntos habéis crecido juntos en la relación y puede que estéis madurando también junto y vayáis a madurar la relación conjuntamente bueno vamos a ver también para las personas ahora mismo que algunos capricornio están en la situación de no tener una pareja de no tener una relación por lo tanto vamos a revisar diferentes situaciones que podréis estar que podéis estar viendo muchos de mis capricornio aquí tenemos tenemos aquí este este mensaje que dice mosca o dragón ligereza y adaptación descubrir cambiar las cosas vienen a sanar viene la luz o sea muchos vais a empezar a sanar de de alguna relación de alguna historia anterior que bueno pues ha podido marcaros ha podido digamos hacer algún tipo de daño y aquí nos habla de que se acabó ya todo ya pertenece al pasado la anterior relación déjala donde está se acabó la relación no hay segundas oportunidades te toca crecer y transformarse así directamente te lo está diciendo esta carta de la muerte que viene la renovación y que cierres que cierres la etapa que cierres que si ya acabó la relación la dejes donde está no le des más vueltas para tu crecer y transformarte y aquí nos habla la mariposa que estás en evolución en crecimiento y la próxima fase es liberar el pasado que bonito wow esta combinación que nos han dado y aquí nos dice que que trabajes en ello que para reparar ¿no? y que persistas en tu reconstrucción y que trabajes y que persistas en esa en esa resurrección que vas a tener ¿no? y que ya lo pasado ya pertenece al pasado y ahora estamos delante de una nueva etapa de una nueva historia así que es un nuevo ciclo para muchos de mis capricornios bueno vamos a continuar ¿qué es lo que viene? para capricornio bueno pues aquí tenemos a ver tenemos muchas cosas tenemos muchísimas cosas tenemos la carta del juicio que nos está hablando lo mismo que la carta de la muerte esa renovación esa resurrección en tu vida en todos los aspectos en el aspecto económico en el aspecto sentimental también porque tenemos además también tenemos la carta del carro las nuevas cosas que vienen el éxito a tu vida la prosperidad aquí nos anuncia un cambio profesional un cambio de trabajo un cambio donde tú vas a sentir te a gusto donde vas a sentir que tú tomas la rienda de tu vida que vas por el camino apropiado te vas a sentir seguro seguro de decir ahora sí estoy en el camino correcto para cumplir para coger mi objetivo y para lograr mi meta que puede ser que te haya costado mucho trabajo sí pero al final el triunfo está aquí con esta carta del carro va a haber desplazamientos rápidos muchos desplazamientos de un lado para otro puede que tengas que estar de un lado para otro viajando pero tampoco viajes largos son viajes por carretera y también aquí tenemos tenemos esta nueva de espadas que nos habla de los desafíos de los desafíos que tú llevas viviendo que llevas pasando y que bueno pues que al final esos desafíos han servido para algo que lo has pasado mal sí que lo estás pasando en estos momentos mal sí que tienes preocupación que tienes agobio que tienes angustia porque también tienes miedo al futuro siempre nos sentimos con ansiedad por miedo al futuro y hay que instalarse en el momento presente que es donde ocurren las cosas las cosas no ocurren en el futuro porque mañana será otro hoy será otro eterno presente y las cosas solo ocurren en el presente así que vive el momento presente como si fuera tu último momento y disfruta cada cosa que tienes porque yo siempre digo una cosa en el momento presente todo es perfecto y correcto ¿cómo es tu momento ahora mismo en estos momentos? en este momento que estás escuchando este vídeo ¿cómo es tu momento presente perfecto y correcto? piénsalo bueno pues vamos a vamos a continuar porque vienen pues eso estos cambios maravillosos que te traen estos dos arcanos mayores como es la carta del juicio la carta del carro con esa transformación con esos cambios con nuevo puesto de trabajo que llega nueva vida también en la familia en el hogar es como que va a haber muchos acontecimientos muy felices dentro del hogar con los tuyos con la gente que te quiere con la gente que te ama está claro que el nuevo trabajo está aquí y vas a disfrutarlo enormemente también nos viene entrada de dinero alguien te va a ayudar económicamente alguien te va a ayudar con dinero tú recibes esa ayuda muchos puede que recibáis un préstamo recibáis una subvención una paga una jubilación pero alguien te viene a dar tú recibes pero para muchos de mis capricornios vosotros posiblemente seáis la fuente de dar a otras personas que están necesitadas alrededor vuestro se puede dar ese caso también y siempre hay que preocuparse de dar preocúpate siempre de dar nunca te preocupes por recibir preocúpate de dar porque cuando tú te preocupas de dar Dios es el que se ocupa y se preocupa de que tú recibas y que nunca te falte fíjate la diferencia alguien te te está vigilando te está espiando está el acecho tuyo está como siguiéndote un poco por redes sociales como cómo es tu vida privada cómo es tu vida a nivel personal por eso debéis de pensar un poco el tema de las redes sociales porque incluso gente de tu trabajo para digamos que para para hacer daño investiga investiga la vida personal de las personas así que mucho cuidadito con esto porque podríais alguno de mis capricornios llevaros algún que otro disgusto así que mucho cuidado con esto puede ser de tu entorno laboral ahí me dicen que es alguien de tu entorno laboral y bueno algunos parecía que estabais muy contentos con algo que parecía que se iba a dar que ya era vuestro que ya lo tenéis en las manos os había prometido a lo mejor un trabajo o entregaros un proyecto ibais a ganar un dinero y eso os ha venido abajo y eso no ha salido adelante mira no te agobies por eso no te agobies lo más mínimo porque te veo que estás agobiado que te encuentras un poco mal por esta situación es que cuando eso no se ha dado es porque no te pertenecía no era tuyo no era para ti y es porque otras cosas mejores van a llegar a tu vida como por ejemplo míralo lo que no se ha dado déjalo no era para ti era para otro y aquí está la nueva oportunidad que se presenta el inicio de una nueva oportunidad que no tiene nada que ver con lo que no se ha logrado no tiene nada que ver incluso algunos os vais a comprar hasta una casa fíjate lo que te digo dinero y más dinero dinero a manos llenas dinero es que aquí también nos salió que recibíais un dinero aquí posiblemente también es un dinero recurrente que va a estar llegando puede que hayáis hecho una inversión tiempo atrás hayáis invertido en algún activo y que ahora esa inversión os están haciendo llegar los réditos y todos los meses pues recibís constantemente un dinero la carta de la templanza comunicaciones nuevas llamadas nuevas tanto a nivel de pareja a nivel sentimental llamadas conexiones nuevas que estás esperando algunos otros son con personas nuevas pero también conexiones nuevas en el mundo laboral puede que algunos os vayáis vayáis a recibir esa llamada que estáis esperando para el nuevo comienzo de un de un trabajo nuevo así que bueno Capricornio creo que vienen muchos movimientos muchos cambios y yo espero que las cartas te hayan podido aportar un poquito de luz un poquito de claridad déjamelo saber en los comentarios cómo te has sentido con esta lectura si te ha ayudado a tener un poquito de claridad recordaros que hace días hubo un problema con con el canal se borraron todas las suscripciones y personas que estabais suscritas hace mucho tiempo pues ahora ya no estáis suscritas así que revisar vuestra suscripción para ver si seguís suscritos o no y poder volveros a suscribir y que con eso me estáis ayudando los que llegáis nuevos pues también no te olvides suscribirte es gratis y a mí me ayudas muchísimo para todos mis queridos Capricornio un inmenso abrazo desde el corazón vamos vamos un inmenso no